Hola, saludos desde ideasdetrading.com. Para hoy vamos a echar un vistazo al gráfico de barras diarias de Vivex35. Como vimos la semana pasada, pues estamos dentro de un canal lateral bajista que nos está empujando hacia la zona de los 8.000 con bastante discreción hasta el momento. Tenemos que vigilar en las próximas jornadas la zona próxima a la directriz y parte baja del canal que marcamos en la imagen, que está en torno a los 8.120 puntos, 8.050 puntos, ya que en esa zona deberíamos esperar un apoyo y giro al alza, al menos hacia la parte alta del canal y ahí estar atentos al posible giro a la baja de nuevo o bien hacia el repunte hacia resistencias en la zona de 9.080 o 9.250, que serían las que tendríamos que vigilar por la parte alta. Si por la parte alta no termina de arrancar y rompemos a la baja, posiblemente veamos caídas de importancia, pues al menos en una magnitud similar al impulso bajista que hemos visto en verano, lo cual nos llevaría posiblemente al menos hacia la zona de los 7.000, 6.500 puntos. Entonces, mucho cuidado, ya que si salimos de esta zona peligrarán las compras y, bueno, siempre vigilaremos las zonas de soporte que hay intermedias por el camino, que están en torno a los 7.770 puntos y 7.600 puntos. Si necesitan algún apoyo a este análisis, no duden en inscribirnos a ideas arroba ideasdetrading.com y les ayudaremos gustosamente. Muchas gracias. Un saludo.